Seguimos con más Portalunce, estamos en el segmento Tesis, ahora con la licenciada Carla Rueda, le toca el turno Forestales, ella es doctora, licenciada en Ecología y Conservación del Ambiente, egresada de la Facultad de Forestales de la UNCE. Bienvenida Carla. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, vos has trabajado en tu tesis doctoral y me gustaría que me cuentes más o menos de qué se ha tratado, entiendo que es de estudios ambientales, te cedo la palabra. Mi tesis doctoral se ha centrado en estudiar cómo los humanos transforman los ecosistemas, específicamente he tomado el ecosistema del Chaco Seco Argentino a nivel de región, del norte, bueno todos conocemos las problemáticas ambientales que atraviesan, la tasa de transformación y los problemas que eso conlleva. Y en ese momento la pregunta de investigación estuvo centrada en cuánto era la intensidad humana en la transformación de este ecosistema. Pero al ser tan amplio el tema, había que usar indicadores, modelos que nos arrojen un valor de esa intensidad y también teníamos que circunscribirnos y centrarnos porque al ecosistema le pasan muchas cosas. El hombre y la sociedad y naturaleza en su interacción es compleja. Entonces nosotros nos centramos en lo que podríamos llamar como remanente del ecosistema natural. ¿Qué le pasaba a ese ecosistema donde mantenía la cobertura vegetal natural y donde el hombre acciona una serie de actividades que tienen que ver con el uso de los recursos? Más precisamente en el caso del Chaco, el bosque nativo y con el desarrollo de la ganadería y esas interrelaciones, ese feedback en términos de energía. ¿Cuáles serían las actividades humanas que más perjudican al bosque nativo, por ejemplo? Justamente, la pregunta surge porque uno tiene asociado, en el común, casi no me atrevo a decir en lo mitológico, pero uno asocia con que el hombre y la relación siempre es perjudicial. Pero bueno, hay una relación que la naturaleza permite subsistir a la sociedad, entonces justamente por eso queríamos saber cuánto. Uso un indicador que se llama apropiación humana, que básicamente calcula cuánto es la productividad primaria, o sea, cuánto es lo que un ecosistema natural fija del sol y nos provee a nosotros en forma de energía a través de vegetación y cómo eso, cuánto de esa torta se llevan los humanos a través de estas actividades. El porcentaje, para sorpresa, dentro de estos sistemas no transformados, de ganadería sobre cobertura vegetal natural, es alrededor de entre el 15 y el 20%. Eso significa que permite que otros procesos ecológicos, como la fijación de carbono, el flujo de agua y de nutrientes, siga sucediendo porque vos no transformas esa superficie a otro uso como sería el cultivo, eliminando toda la estructura natural pasando a una estructura simple como es el cultivo. En general, dentro de eso, calculo vías de apropiación y en esas vías las discrimino en tres, fuegos, apropiación forestal y ganadera. Y dentro de eso, la más importante es la de fuego. Y ahí viene la respuesta a tu pregunta. Esta vía es, digamos, la más ineficiente, la perjudicial, porque es energía que los humanos no tomamos, sino que la mandamos a la atmósfera después de todo ese trabajo del ecosistema, de la vegetación, de captar la energía del sol y transformarla. ¿A qué te refieres concretamente cuando me dices fuego, digamos, como una categoría? Fuegos, interpreto yo mi variable fuego como todo lo que sale derivado de la actividad ganadera, o sea, fuegos recurrentes para rebrote del forraje y fuegos que pueden ser algunos, digamos, por accidente. Imagínate lo que pasa en las rutas. Y algún fuego también eventual que se llama fuego de limpia cuando la desmontan y necesitan eliminar toda esa biomasa para poder poner en actividad el uso agrícola cuando pasas de cambio de uso de suelo. A pesar de las estadísticas y de la información en cuanto a porcentajes y la información cuantitativa de tu estudio, ¿propones alguna alternativa para resolver estos porcentajes o para intervenir en relación a esto? Sí, bueno, el primer capítulo que está publicado en la revista Ecología Austral, que es una revista de la Sociedad Argentina de Ecología. Por cierto, has obtenido un premio de esa publicación. Sí, 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 ha sido una grata sorpresa. No sabía que premiaban los papers y en ese momento me premiaron. ¿Se ha premiado la publicación sobre este trabajo de tesis? Claro, porque lo que plantea justamente ese capítulo de la tesis es decir, bueno, hay una parte del ecosistema de la región chaqueña que está transformada y tiene sus problemas, pero hay un remanente que está funcionando y funciona así, es lo que dice mi tesis, ¿no? O según mi modelo. Y ahí ponemos foco en esas tasas de ineficiencia, justamente. Esta energía, si no la emitimos por fuego a la atmósfera, ¿cómo la capitalizamos? ¿Cómo vuelven ese feedback a la naturaleza para que esto sea un ecosistema más estable, digamos, y más inteligente en el uso de la eficiencia energética, ¿no? Entonces ahí surgen nuevas preguntas de cómo hacer una ganadería que sea más eficiente, que no gaste tanta energía en mantenimiento de animales, sino que pase esa energía a producción, a producción de carne. ¿Cómo hacemos para que esa biomasa que tantos años le lleva a acumular a nuestro parque chaqueño, que es una tierra seca, cómo hacemos para que eso quede inmovilizado, ese carbono, en otras formas que no sea en emisiones a la atmósfera, digamos. Y este estudio, particularmente, ya para ir cerrando, comentame cómo vos lo has ofrecido a algún organismo para que empiece a trabajar en políticas concretas, en organismos públicos, digo, o gubernamentales. Han seguido, digamos, avanzando en la línea de seguir descubriendo cuáles son estas interacciones y quiénes son esos usuarios que hacen que este feedback energético se mantenga y no vaya, digamos, a esta chimenea de emisión de carbono, ¿no? Y por eso se ha centrado mucho en estos años posteriores la investigación en los sistemas campesinos, en sistemas naturales, y ir aportando enfoques técnicos que permiten que estas grandes áreas sean territorios de conservación. Pero no como nosotros nos imaginamos las áreas protegidas para la conservación, sino con el humano adentro, en territorios donde está la sociedad manipulando y usando los recursos, pero manteniendo vivos, digamos, servicios ecosistémicos trascendentales para la conservación. Actualmente, ¿en qué estás trabajando, Carlos? En este momento soy auxiliar de la Cátedra de Planificación del Uso de la Tierra para la carrera de Ecología en los Forestales, en la UNCE. Y, bueno, hacemos las tres funciones, docencia, investigación y extensión. Y la verdad que muy bien, muy bien y muy contenta porque en cada línea tenemos grupos espectaculares para trabajar y hacemos realmente lo que nos gusta. Bueno, Carla, muchísimas gracias por estar aquí en el piso del Portal UNCE. Esperamos que vuelvas en algún momento con algún otro avance o algún otro estudio. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte.